Les hablamos desde el purgatorio, cualquier parecido con la realidad es obvio Se dice que estamos acá porque en vidas pasadas condescendimos al odio Ese robó, aquel vado, aquel violó, ese estafó y dio Y como cualquiera En las animadas, en el purgatorio Sienten amor, que hay conmigo Y en fecha tú, mi rencor, mi odio ¿Qué tal? Muy buenas tardes amigos de En Vivo Durango Iniciamos el purgatorio, estamos por dos vías Por Facebook y por Twitter, que ya hace unos momentitos nos conectamos Vamos a platicar el día de hoy con el diputado David Ramos Cepeda En esta primera parte del purgatorio Pues para conocer los temas legislativos Cómo ha ido avanzando este congreso Que pues ya tiene algunos meses instalado Que trae mucho trabajo Que ha comenzado a tener ciertos temas polémicos Dentro de ellos, pues este tercer exhorto, sanción Ya no sé, ya ahorita que nos diga exactamente la figura De lo que es contra el alcalde José Ramón Enríquez Que acaba días pasados, el día de ayer precisamente Sacarlo el congreso Hay mucho de qué hablar Quédese con nosotros Interactúe con nosotros Están abiertas las redes Y vamos, todos los mensajes son leídos Diputado ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes diputado ¿Cómo está? Bienvenido Ya hemos estado con usted en algún purgatorio En otra faceta Como secretario y regidor Allá en el ayuntamiento de Guadalupe Victoria Hoy pues con la oportunidad de platicar En su faceta legislativa Comentarles que por supuesto hay mucha información Que a lo mejor hoy no es el tema del programa Pero sí hacerles una leve referencia de la misma Uno, la batalla por la Universidad Juárez del Estado de Durango Se empieza a enrarecer Hay entre los candidatos a la rectoría de la universidad Señalamientos de que se pudieran estar utilizando Gobiernos, instituciones para favorecer O para perjudicar a uno o a otro de los aspirantes Iba llevándose un proceso tranquilo Pero bueno, empieza a haber ya un clima un poco más álgido Extraoficialmente, pero ya con algunas fotografías Podemos mencionarles que en el Hospital San Jorge Está hospitalizado Un joven ya egresado de la universidad Pero que estaba en esta actual Federación Estudiantil Que es el señor Brian Parra El cual según lo que nos dice La gente, con él no hemos podido hablar Solamente vemos las fotos de su situación Pues todo golpeado y ensangrentado Él al parecer habría sido levantado en la facultad de medicina A las afueras, bajado de su vehículo, subido a otro Y lo soltaron golpeado por el DIF estatal Por acá, por el rumbo de libramiento San Ignacio De ahí corre a una casa y de ahí pues ya la mamá y la familia lo lleva a la Cruz Roja Y de ahí al hospital Así la situación, ojalá no tenga nada que ver con temas universitarios Y se aclare que tenga otro asunto y otro tipo Pero pues muchos temas Muchos temas Ojalá los diputados estén muy altentos también Respetando autonomías Pues del proceso de la universidad Hace 14 años no hay elecciones en la universidad La última fue pues con Rubén Calderón 2004 Y yo creo que hay el riesgo diputado De que como no estaban acostumbrados a tener democracia De repente se emborrachen y quieran caer en excesos Ojalá, no sea así Pero como diputados ustedes ¿Qué van a hacer? ¿Nomás observar el proceso universitario? Mira yo creo que lo mejor que podemos hacer Quien estemos en un cargo público O quien tengamos alguna representación Es respetar el proceso Yo creo que es una decisión de los universitarios Y ellos tienen que decidir Yo creo que cuando se ensucian los procesos Es cuando otras fuerzas que no son las internas Pretenden influir Yo creo que pues aquí es respetar este proceso Respetar la autonomía de la universidad Respetar la decisión que va a tomar la comunidad universitaria Y yo creo que eso es lo mejor que podemos hacer Todos los funcionarios Del nivel federal, estatal, municipal, congreso Lo que sea No intervenir en los asuntos Sacar las manos No creo que sea el caso Y que todos lo respeten Porque hemos visto Pues manos de un lado y de otro Del partido del trabajo Del partido en el gobierno Del PRI De todos queriéndose meter a la universidad Ojalá no sea el caso Pero bueno El punto al que queremos platicar Es sobre su agenda legislativa Supongo que hay una dualidad En las aspiraciones de agenda Que es la agenda personal como PRD Que es su militancia Y la agenda del partido al que pertenece En la fracción que es la del PAN Hoy que compartí a la invitación por Whatsapp Me decían dos, tres personas ¿Cómo? Pues que no es diputado del PRD Sí, en la fracción Ya es panista Él es PRDista Me imagino Pues abajo de esa camisa azul Pero... Sí, es lo que le iba a decir yo Que anda muy azul hoy, eh No sé, algo pasó Este... Aquí el asesor de comunicación Está mal influenciando Muchas gracias Muchas gracias ¿Qué pasa ahí, don David? A ver, coméntenos Porque... Porque sí generó mucha confusión A quienes lo conocemos Ahora sí que... De algunos meses O añitos hacia atrás A ver Que hoy lo veamos muy azul No, es una coincidencia Pero mi amigo también anda de azul Y no significa... Siempre, yo siempre Entonces tú eres panista, güey Sí, yo marrón Mentalmente sí Ya eres moreno Con las marcas buenas, ¿verdad? No, este... A partir del año 2016 Hubo una alianza entre PAN y PRD Sí, una alianza que llegó A que el doctor Rosa Saizpuro Sea gobernador en el estado En el 2018 se refrenda esta alianza Y vamos en candidaturas comunes Tres partidos, ¿no? El partido duranguense Acción Nacional Y el PRD Sí Yo milito en el PRD Sí Hacemos esta alianza Este... Por ahí logramos Hacer crecer nuestras propuestas Y somos electos por el distrito 14 Una vez que tomamos resultados Y antes de los resultados Que se obtuvieron Bueno, pues Se vio la necesidad Y la oportunidad De construir una alianza legislativa Es una alianza legislativa Con el partido Acción Nacional Porque un servidor También representa Este... A quien... A militantes de Acción Nacional Que votaron por el gobierno Pidió el voto a panistas, ¿verdad? Claro, por supuesto Y lo convencieron No, no No, yo creo que aquí Hicimos una agenda en común Claro Este... Hay temas en el PRD Que están representados Este... Hay algunos temas Que de manera personal Representaré Por obvias diferencias Que hay con Acción Nacional En algunos temas, ¿no? Ellos... También hay algunos temas Que en Acción Nacional Bueno, pues Trataremos de respaldarlos Pero tenemos Estas diferencias Perfecto Ahora, digo Esto lo comentamos Porque no habíamos tenido La oportunidad de Tener un purgatorio Con David Ramos Ya después de diputado Y obviamente Pues vale la pena Para que también usted Como que... Eh... Lo comente aquí Y ya quede registrado aquí Al menos con nosotros Ahora En relación a la agenda Eh... ¿Qué tan difícil es El que usted Trae una camiseta Porque pertenece A un grupo legislativo Y obviamente Está identificado Como diputado panista Y... Eh... ¿Qué tan difícil va a ser El que la agenda progresista Usted la pueda meter? Mira, yo creo que Algunos temas De agenda progresista Pues ya los estoy viendo ¿No? Los he planteado Al seno Del grupo parlamentario y van saliendo, por ejemplo en días pasados propusimos una iniciativa respaldada y fue una iniciativa presentada por todos los diputados que integramos el Grupo Parlamentario de Acción Nacional referente por ejemplo a la trata de personas, lo propusimos y está ya turnado a la comisión respectiva para que sea dictaminada y poderla regresar al pleno y que sea aprobada por ejemplo en el 2 de octubre te voy a poner un caso 2 de octubre no se olvida, bueno ya se le está olvidando a las nuevas generaciones yo creo que no se olvida porque viven gracias a este resultado todo lo que está ahorita, las alternancias que tenemos y todo eso es un producto de ese movimiento muchos de los partidos que ahorita detentan el poder, partidos de izquierda sobre todo pues fueron gracias al movimiento del 68 ¿no? te digo nadie me imaginaba que el Grupo Parlamentario de Acción Nacional propusiera que se escribieran letras doradas en el congreso la frase del 2 de octubre no se olvida y quien lo propuso bueno fue una iniciativa del PRD a través del Grupo Parlamentario del PAN y lo propusimos y estamos analizando otros temas de agenda progresista donde trataremos de posicionarlos y primero al interior de la bancada en la cual estoy y luego después con los compañeros temas pues que en su momento podrán generar alguna controversia o algo pero yo creo que son actualidades, la sociedad va avanzando vamos avanzando y hay otros derechos de más de tercera generación que se les llama que estaremos con ellos ¿no? te voy a hacer una, por ejemplo, se acaba de, no de legalizar sino que ya es permitido mediante un amparo el consumo de marihuana con fines lúdicos y no ha generado... ¿Dónde venden los amparos? y genera todo y no ha generado lo que mucha sociedad pensaba que iba a, ¿cómo se llama? sí, 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 pensarían a lo mejor que todo el mundo saldría acá a marihuanearse así es, o la controversia sí, sí es que el fin lúdico en específico, esto que se aprobó para que quede claro, para que luego no vayan a querer aprovechar como en el DF que luego hay camellones con matorrales de marihuana no, no, eso fue a diálogo bueno, aquí ya pasó que hubo camellones en donde se plantaba por ahí alguien tiró una semilla y nacieron ahí, sí, nacieron así, las notas de nadie las veía oye, los nopales, digo, acá el diputado no va a dejar mentir en Victoria los nopales se crecen alrededor de los sembradíos ahí en los potreros pues suena así, de que el pajarito fue el que dejó la semilla y ahí nació ahora, gracias de Dios vamos a mandar unos saludos y yo le propondría aquí al diputado si nos da la oportunidad de ingresar a la diputada para que estemos platicando con los dos al mismo tiempo y aprovechar el tiempo para ambos, nada más, mientras tanto leo los comentarios Esteban Mota Morillón ¿Dónde está la oficina del diputado Ramos en Guadalupe, Victoria? ¿Dónde está, por cierto? Está en la avenida Morelos ¿Cuál es esa? A un lado de la frutería Ramos Ah, por esa calle A una cuadra y media Paul Valdez, saludos a los tres al diputado David y a los hermanos Otto Hernández Gracias, mi Paul Gente allá de Aguas del Municipio Así es Francisco Rivera, ¿de qué se trata? Saludos desde Los Ángeles Pues, saludos Francisco Le damos voz a los legisladores y en este caso hoy a David Ramos y a la diputada Claudia Domínguez que se presentará y hasta aquí se va a presentar en un minuto que nos acomodemos Luis Jorge Nevares Piedra Perdón, ¿quién es el chiquitín de orejas grandes? Yo, su servidor Este, Iván Soto Francisco Rivera Sí es verdad ¿Quién es el chaparrito? Pues es el diputado David Ramos Cepeda De allá de Guadalupe, Victoria Rosy Granado, saludos Octavio J. de Ruiz Saludos Jaime del Valle Aguilar, saludos Vicky Mena Cruz Saludos, tristemente en el pan dice Alfredo Alf Existe tanta envidia que en lugar de apoyar a los mejores se mete en zancadilla y así no vuelven a ganar ojalá no le pase esa parte del ADN panista que sí, como que entre ellos Sí, ahorita yo le voy a preguntar algo al respecto Joana Selena Rodríguez pone ojitos con corazón ¿Para quién? A lo mejor Cési Domínguez Así le da la flecha dice que al de azul Bien Pásale diputada Vamos a Voy a acomodar la cámara Pásale, pásale ¿Cómo está? ¿Cómo le va a diputada? Hola diputada Listo, muy bien Bien, gracias a Dios Pues agradecemos aquí la presencia de la diputada Nuevamente, repítame su nombre diputada Claudia Julieta La diputada Claudia Julieta ahorita tenemos una confusión ¿Usted es del PT o de Morena? Del PT Partido del Trabajo Diputada, bienvenida Pues este es el purgatorio ahorita por cuestiones del espacio a lo mejor de Lorenz ahorita ya rápido nos vamos a ir metiendo en los temas ¿Cuál es el objetivo del programa? Es que la gente los ciudadanos puedan conocer a sus legisladores en este caso ambos de mayoría hemos tenido la oportunidad de platicar con algunos otros perfiles que llegaron al Congreso por la vía plurinominal pero ustedes tienen compromisos muy certeros con sus distritos en su caso diputada el distrito en el caso del diputado es el distrito 14 y en el caso suyo el 4 distrito 4 aquí en el local ahora diputada para también que nos comente el tema de la agenda legislativa del partido del trabajo es una agenda que llega a empatarse con las izquierdas que hoy en día los vemos pues a lo mejor antes veíamos nada más a la izquierda representada en el PRD y cuando le tocaba al partido del trabajo tenía algún legislador pero en este caso ¿cuál es la agenda legislativa que trae el partido del trabajo? primeramente muchísimas gracias por la invitación es un honor de veras estar aquí con ustedes tenía el privilegio de verlos por internet pero nunca esta es la primera vez que estoy aquí gracias al contrario gracias diputada muchísimas gracias por invitarme y muchas gracias al diputado que está aquí a mi lado pues mire nosotros como partido del trabajo pues primeramente es un honor que la gente nos haya apoyado para llegar hasta donde estamos yo quiero decirle que para mí pues es algo nuevo yo me dedicaba exclusivamente a la educación esta es maestra principalmente en las escuelas entonces esto dar este salto tan importante en mi vida para mi trabajo para mi familia pues es siempre ha sido un honor siempre es bueno conocer cosas nuevas lo que respecta a la a la agenda legislativa del partido del trabajo quiero decirle que siempre va a estar en pro de la gente a nosotros nos ha gustado mucho ser gestores siempre como que ya lo traemos de mucho tiempo atrás y lo disfrutamos el hecho de andar con la gente participar con ella apoyarla en sus gestiones es para nosotros muy bonito nosotros traemos esa bandera ayudar a la gente en todo lo que se puede quisiéramos tener mucho porque hay muchísimas necesidades pero siempre es eso ayudar a la gente por el bienestar de la gente oigan los dos la verdad es que creo que cada uno para que se escuchen los diputados cada uno en su respectivo pues distrito los dos lograron sin duda un éxito un éxito una victoria que fue sorpresiva ¿por qué? porque sorpresivo el hecho de que se pierde casi todo en el caso por ejemplo de la alianza PAN-PRD y que se rescaten dos o tres distritos entre ellos el 14 por parte de David y sorpresivo porque el cuarto distrito yo creo que era de los más competidos todas las mujeres que se fueron a ese distrito traían seguramente pues muchos recursos muchos padrinos partidos grandes estructuras de militantes o de gente en la calle despensas etcétera y se lo digo con todo respeto mucha gente decía pues la pelea puede estar entre la candidata del PAN puede ser que el PRI en una sorpresa a lo mejor la del Movimiento Ciudadano Alejandro Mejorado ¿se llama Alejandro? el Independiente pocos hablaban de Claudia con una posibilidad finalmente pues la ola y muchas otras circunstancias favorecen pero eso a ustedes les da un plus el haber ser diputados de mayoría ahorita estar ahí por una situación de que la ciudadanía votó les da más responsabilidades o les permite como que también pues un poco más de confort mire nos compromete más con la gente efectivamente había muchas mujeres compitiendo había un hombre y la gente ¿por qué decide votar? pues porque la gente desde un principio mostraba ya una molestia un cansancio por los partidos que anteriormente estuvieron ocupando esos puestos entonces la gente optó así por un cambio nosotros en toda la campaña estuvimos diciendo somos el cambio verdadero apóyennos en la cuarta transformación y pues la gente estaba harta cansada ya no creían los demás políticos o en los demás partidos no exclusivamente en los políticos porque muchos de ellos pues sí habían competido al igual que yo por primera vez pero yo creo que eso es lo que hizo la diferencia y que ganáramos que ya estaban cansados ya no les creían a los demás partidos y optaron por por la izquierda optaron por nosotros dijeron en algunas ocasiones vamos a probar y entonces estamos a prueba por supuesto entonces cuál es ahora sí que nuestra meta pues cumplirle a la gente dar resultados así es en su caso David qué es lo que considera que la urna y el resultado le dejó mira yo creo que el tema de haber ganado un distrito pues hicimos una campaña propositiva este venimos de una cultura de esfuerzo que hay un reconocimiento del trabajo que han realizado este en el distrito pues en el caso del gobierno estatal los gobiernos municipales en los cuales gobiernan los partidos a los cuales yo representé yo creo que el ser diputado de mayoría bueno pues cuentas con un aval pero hay un caso que debemos de entender todo mira y el propio congreso es una representación no hay ningún partido que tenga la mayoría hay primera minoría segunda minoría pero nadie absolutamente nadie tiene esa mayoría si algo nos dejó en claro a los que fuimos candidatos a diputados pues que ganamos con el 30% de la preferencia con el 25% con el 40% pero nadie a excepción del presidente de la república electo tiene ese margen tiene ese margen entonces somos primeras minorías y tenemos que refrendar ese trabajo en los distritos para para este demostrar a quien votó por nosotros de que pues no se equivocó y a quien pensó diferente de nosotros bueno decirles que nos considere ahorita ya somos no somos diputados de un grupo yo no soy diputado de los panistas ni de los perredistas yo soy diputado y soy la voz de seis municipios que son los municipios del semidesierto de los llanos y trataré y estoy haciéndolo de representarlos de la mejor manera para que ellos sean escuchados en la máxima tribuna que tenemos en el congreso como en el estado como lo es el congreso eso es lo que tenemos que hacer entendemos que hay muchas diferencias y ahorita desafortunadamente el país está muy polarizado el propio estado está muy polarizado el municipio está polarizado y eso no nos ayuda en nada ya ahorita pasaron los procesos electorales estamos trabajando en el congreso el próximo año hay elecciones que ojalá que no se polarice no haya ese ese problema que tuvimos en este pasado proceso y yo creo que la diferencia entre los diputados plurinominales y lo de la mayoría bueno pues ahorita en este momento no hay ninguna las diputaciones plurinominales se crearon para darle voz para dar representación a las minorías también porque había veces que no podías acceder como mayoría y accedías como minorías y en los partidos grandes pues hay candidatos que no en todos los casos no son muy populares no ganarían una elección de no ganarían una elección de mayoría pero sin embargo son muy buenos legisladores y también hay los que son muy buenos serían muy buenos candidatos de mayoría y que también son excelentes legisladores de eso es la finalidad de la representación proporcional bien ahora en el caso de ambos iremos platicando de sus objetivos de corto plazo a nivel legislativo de gestión en el caso suyo tiene un distrito muy grande que tiene zona rural que tiene zona urbana que por cierto le toca al pueblito me parece verdad y pues todavía es momento que no se ponen de acuerdo para que les llegue la ayuda directa a los comerciantes este fin de semana que viene es para muchos la esperanza de que las cosas empiecen a mejorar que llegue gente que consuma que gaste para que se recapitalicen que ha hecho y que va a hacer con el distrito y que les está proponiendo mire primeramente fue de veras muy lamentable lo que pasó el hecho de que se abrían las compuertas tan tarde inclusive aunque no se hayan abierto tan tarde fue muchísima la agua la que soltó la presa y no solamente daño mi distrito daño este muchísimas localidades ya empezó ya se subió lo que es la el recurso ya se pidió el recurso ya está ahora sí que lo están analizando nosotros estaremos ahora sí que muy al pendiente de que ese recurso si llegue a quien debe de llegar porque si la gente se desmotiva muchas veces han pasado cosas y los conforman con una despensa y la gente lo está diciendo en esta ocasión nos vamos a conformar con una despensa no nos vamos a conformar pues con una ayuda mínima porque pues los millones son bastantes los millones que se están pidiendo alrededor de 500 millones entonces sí vamos a estar al pendiente de que el recurso de verdad en cuanto llegue sí se destine para lo que es y no se vaya ahora sí que usar para otras cosas para los que no son sí ahora para ambos les voy a leer el primer comentario y luego hacerles una pregunta Luis Guerrero se reporta desde Peñón Blanco saludos desde Peñón Blanco gracias por todo el apoyo a nuestro municipio Johanna Selene arriba la maestra Claudia Césidum dice un saludo a la maestra Claudia Domínguez vamos maestra Omar Bede dice un saludo a la maestra Claudia muchas gracias arriba el PT dice Césidum y vamos PT Johanna Selene una gran persona gracias por todo el apoyo maestra muchísimas gracias Antonio RP manda saludos y a Luis Alberto López Tello dice y por qué no luchan por todos los trabajadores del sistema Cadi que ya no sean una moneda de cambio y de presión ahorita que nos responde la maestra Rosa manda saludos Johanna Selene gracias por todo el apoyo nuevamente se está conectando Miguel Ángel Asal de Ramos le mandamos un saludo presidente secretario del partido secretario general y presidente en funciones presidente en funciones Luis Alberto López Tello dice pero de un nopal no sé a lo mejor iba a la conversación arriba no la leí Alberto Quiñones dice por qué el diputado David se cambió a la bancada del PAN ya lo dijo ya lo dijo al principio de la transmisión y Luis Alberto López Tello dice por qué ir a todos los partidos bueno es respetable porque también hay mucha gente que está incrédula ahora sí incrédula de que esto ocurra yo la pregunta que les iba a hacer es hoy el partido del trabajo tiene una tarea importante después de muchos años que estaba desdibujado en el congreso yo le quiero preguntar diputada por qué ahorita decía el diputado Ramos hay una primera minoría si es una primera minoría es la figura verdad pero ustedes pudieron haber hecho la mayoría completa por qué no se dio diputada en su caso mire pues fue cuestión de ahora sí que de pues a lo mejor no de intereses sino de ideales este el partido morena este pues sí quería este empezamos empezamos por las comisiones queríamos nosotras ciertas comisiones ellos no entonces ahí vieron ciertos intereses que no compartimos entonces decidimos bueno entonces tú de un lado nosotros del otro igual en de todos modos en ciertas circunstancias vamos juntos juntos o sea pensamos tenemos ideas en algunas veces diferentes algunas compaginamos estamos trabajando muy bien aunque no estemos así como equipo parlamentario este morena pt este junto si estamos trabajando pero se llevan bien estamos trabajando muy bien de hecho estamos trabajando muy bien con todos a mí eso es lo que me preocupa que estén trabajando también que luego no estamos viendo debates debates interesantes donde el que debe de ganar es el ciudadano o sea diputado digo usted es aguerrido y como perredista ha sido aguerrido no está medio medio flojo el asunto ahí en el congreso como que no están entrando a debatir algunos temas no ha visto los debates no mira qué es lo que pasa no este yo creo que los debates que estamos teniendo los estamos teniendo en comisiones donde realmente es el ah ok el teje de las de las no en el pleno no en el pleno sino por ejemplo la compañera y un servidor este formamos parte de la comisión de cultura el día de ayer este había una iniciativa interesante en la cual no nos pusimos de acuerdo si y pues ahí pedimos un receso para para consultar con nuestros grupos parlamentarios este esta situación este y pues yo creo que eso es lo más importante también pues la diferencia yo creo que tenemos muchas coincidencias no el 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 grupo progresista o los partidos progresistas son una amplia mayoría en el congreso claro en el congreso local no esperemos que se reflejen en las agendas progresistas yo creo que los más conservadores serían los dos o tres panistas de cepa que hay porque de ahí en más el resto es progresista pues esperemos que se refleje realmente en las propuestas progresistas porque podemos ser progresistas este nada más de nombre o bueno también o fifís pero yo creo que eso se tiene que reflejar ya en 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 el sello en el sello que le dé el congreso no ahí vendrá el tema por ejemplo de los matrimonios igualitarios ahí pues yo creo que que este ya hay una una iniciativa que ahí veríamos ahora sí a ver cómo andan las cosas ahí yo creo que empezaríamos a ver cómo están las cosas este por cierto usted va a favor en contra que mira yo no yo no estoy a favor de nada sino simplemente a favor de los derechos humanos yo creo que es una tontería poner hasta en consulta o o andar sugiriendo que los derechos humanos se tengan que votar en el en el congreso yo yo jamás he recordado a veces que que leo historia y todo eso nunca vi que en un congreso del estado jamás en la historia de méxico haya estado en dilema si se permite el matrimonio entre un hombre y una mujer yo creo que el la relación el matrimonio es un derecho humano que debe ser para todos no hay distinción para nada usted diputada de ese tema pues mire yo al igual que el diputado estoy a favor de los derechos humanos estamos en un estado muy conservador entonces pues ahora sí que como dice la consulta pues también pues trae sus pros y sus contras yo estoy a favor de los derechos humanos yo respeto mucho a la gente al ser humano y lo voy a apoyar en todos los derechos humanos no se consultan claro ahora para ir hablando de las iniciativas o de los proyectos digo empezamos ahorita yo creo que ustedes ya comenzaron a hablar un poco a lo mejor no sé si en comisiones pero sí los grupos el tema presupuestario se habla de que Durango pues sigue estancado mucha gente ha criticado el cambio el cambio no le ha dado respuesta a muchas cosas se ve una economía contraída en este sentido el partido del trabajo como la ve lo digo retomando a lo mejor algunas ideas del discurso con el que Rigoberto recibió al gobernador en el congreso mire definitivamente necesitamos un cambio porque como bien lo hemos dicho en varias ocasiones nosotros dependemos de un recurso ahora sí que federal aquí como estado pues no damos ahora sí que muchas ganancias verdad entonces nosotros necesitamos nosotros ya que llegue el licenciado Andrés Manuel López Obrador creemos nosotros que estas cosas van a cambiar si el licenciado Andrés Manuel le ha apostado mucho a Durango y en las ocasiones que son varias las de las que ha venido pues le ha puesto ahora sí que mucha atención a Durango hace poquito también vino estuvo tuvo sus mesas de trabajo con el gobernador y salieron con muy buenas ahora sí muy contentos yo sé que nos va a ir muy bien pues somos ahora sí que lo han estado diciendo en muchas ocasiones somos los chapas del norte somos un estado muy pobre pero ya estamos a días de que entre el licenciado Andrés Manuel López Obrador nos va a ir muy bien nos va a ir muy bien yo tengo mis dudas pero vamos a ver no, no usted confíe mire es un cambio y es un cambio para bien déjenle digo lo que pasa es que yo por ejemplo soy un apasionado del periodismo y de la comunicación y ver al presidente electo que no acepte la crítica me preocupa ver al presidente electo que le aplaudió a Proceso todo el tiempo su postura y hoy que le sacan la primer portada en negativo se refiere a ellos como amarillistas tendenciosos fifís etcétera me preocupa ¿por qué? porque queremos ejercer la libertad la libertad de expresión sin ese tipo de situaciones donde ah si hay libertad de expresión pero no me toques ahí ya no es libertad de expresión ahí tú eres una revista alguien te paga por atacar entonces eso es lo que espero en primero que haya libertades mire para empezar no debemos de olvidar que es ser humano que también tenemos ahora sí que nuestros ratos este también nos sabemos enojar o sea no todos siempre vamos a estar ahora sí que de acuerdo y yo creo este fielmente que viene un cambio y que viene para bien y que la gente lo hemos estado diciendo más de una vez no les vamos a callar para empezar pues no somos rateros no tenemos esa fama somos muy trabajadores y al igual que licenciada Andrés Manuel pues vamos a poner la muestra yo sí tengo plena confianza en que las cosas van a cambiar claro que pues siempre va a haber pros y contras gente que piense diferente y yo sé que licenciado Andrés Manuel pues es muy buena persona el cariño se tiene que ver con el presunto ¿cómo está? ¿me quedó el diputado con la pregunta digo la que yo les hacía? este yo difiero un poquito ¿no? yo creo que uno de los problemas que hemos tenido en México siempre es pensar que una persona va a venir a resolver nuestro problema ¿no? de entrada yo considero que no esto y con respecto a lo que dice que es humano y todo esto pues sí pero es un humano con poder es muy diferente a un humano como yo como los que estamos aquí uno de a pie uno de a pie ustedes son diputados nosotros somos de a pie de a pie por otro lado ¿qué estamos haciendo con el tema de ahí en el grupo parlamentario presentamos una ley de micro, pequeña y mediana empresa que no la hay en el estado si bien hay una 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 ley de fomento económico hicimos la iniciativa para crear la ley de este tipo de empresas porque aquí en Durango pues generan el 90% del empleo y generan el 90% del ingreso económico para la ciudadanía entonces proponemos y estamos proponiendo de que se le destine un recurso para la creación de las pequeñas medianas y empresas yo tengo una percepción estamos esperando que Durango nos comparamos con otros estados con Aguascalientes con Querétaro donde una empresa armadora llegó y se detonó el desarrollo y hasta en la campaña pasada alguien mencionó de que iba a llegar una empresa armadora y que iba a generar 70 mil empleos y pensamos que esa es la solución pero yo creo que tenemos que ver lo que tenemos en Durango la fortaleza y la especialización de lo que tenemos Durango es la principal reserva forestal pero sale mucho madera en rollo no tenemos corrupción Durango es un estado bellísimo y el turismo es muy pequeño Durango tiene una vocación totalmente ganadera y no la hemos sabido explotar y vendemos el becerro en pie vendemos el becerro en pie tenemos otras cualidades el turismo lo forestal Durango por la situación geográfica donde está podemos ser unos productores enormes de energía limpia como lo es los parques solares entonces tenemos que buscar en cuáles son nuestras potencialidades sobre todo bueno pues también es necesaria la empresa o la industria lo que andan haciendo ahora el gobernador y el secretario de desarrollo económico de traer empresas donde ahorita están las mayores economías del mundo lo que es Asia es válido y hay que traerlas porque eso nos da empleos inmediatos pero también tenemos que pensar en los potenciales que tenemos y yo creo que en el caso del licenciado Andrés Manuel pues como dicen si el dinero no se va a reflejar en el presupuesto el amor a Durango no se refleja en el presupuesto pues no va a haber amor y no se trata de de vamos los programas sociales son necesarios pero no necesariamente son la solución que tengamos para el desarrollo del municipio del estado entonces necesitamos que haya las grandes obras en Durango se le propusieron 10 puntos por ejemplo la inundación del polito estamos hablando de la inundación del polito si la presa del tunal 2 ya que sería la solución desde hace 30 a 40 años la presa del tunal 2 que no se ha dado y no se ha dado y no se ha dado si y tenemos por ejemplo en el caso de la región de los llanos pues la planta beneficiadora de Frijol ahorita los productores están batallando sale su producto a un precio muy bajo sin ningún incentivo no el supermercado no deja de estar a 24, 25, 30 pesos y de allá sale de 10 pesos pero si no le metemos ese segundo el valor agregado pues vamos a fracasar que se han hecho intentos y ahí se quedan como fantasmas no la mejor la beneficiadora y todo esto que se iba a la integradora que iba a venderse frijol prácticamente embolsado al vacío es un problema de corrupción por supuesto vamos a leer mensajes Saúl Aguilar y saludos para la maestra Claudia arriba del PT muchas gracias Luis Alberto López Tello dice o como la boda del hermano de Gonzalo una boda mega fifí pues sí no es hermano de Gonzalo César Yañez o sí no César Yañez no César Yañez es esa se refiere a esa pero no no es hermano sí, 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 no Víctor Hugo Hernández saludos que se conectó se ha sido excelente persona arriba del cuarto distrito local que por cierto vamos a hablar de las necesidades y de los compromisos que trae cada uno en sus distritos para saber si están avanzando maestra Yadira dice maestra Claudia es una persona que desde que entró en el congreso se la ha pasado apoyando Luis Alberto López Tello dice espero que sea morena tan austeros como el hijo de Andrés Manuel pues sí lo que se ha filtrado de la prensa nacional y César un vice viva Andrés Manuel López Obrador Johanna Selene Rodríguez Amadores dice se me hace que usted es priista Luis Alberto López Tello es petista y en verdad petista y panista aquí no hay ningún perredista perdón se nos olvida diputado Luis Alberto López sí en verdad sabemos que no son rateros son ahorradores de todas las partidas que hay que tienen que ahorrar para cuando se vayan ahora relacionado precisamente a los compromisos perdón el sueldo el sueldo uno de ellos era ese yo creo que no todos hicieron esa oferta en campaña pero sí los que ya son mayoría así es los candidatos de Morena PT dijeron el sueldo a la mitad así es pues ya cobraron como cinco quincenas y no veo que hagan movimiento he sabido no sé si sea cierto que los demás dijeron ya no le muevan o sea debemos pendientes así déjenle y los convencimos a ver si me han dicho no hagan ruido no hagan ruido de perdido para pagar lo que debo de la campaña y los demás dijeron si es cierto tienes razón ya no le muevas y dejaron yo porque el coordinador del partido el trabajo yo lo entrevisté diputada a su coordinador a Rigoberto incluso ya lo tuvimos en el purgatorio y él subió el primer punto pero siento yo que nomás lo hicieron mediático aclárenme usted si yo no estoy equivocando pero siento que nomás lo hicieron mediático y como para sentir que van a cumplir la gente y nos van a dar a tole como el dedo es pregunta no mire yo si le quiero decir que efectivamente la iniciativa ya está todavía no sesiona todavía no la todavía no sesiona sin embargo yo le quiero decir que lo que respecta a Claudia Domínguez los apoyos no los estamos ahora sí que el sueldo está llegando efectivamente pero el sueldo así como llega también se está apoyando a la gente ahí nosotros pero ojo no es lo mismo no no es lo mismo por supuesto porque el compromiso era reducir el salario era reducir lo que todavía está en tránsito esta iniciativa la comisión no ha sesionado quien preside esa comisión ahora vamos a ventilar quien preside esa comisión a ver compañero si es la de Hacienda la preside Morena y quien es la que debe de pero eso eso entra en Hacienda porque usted también le van a bajar el sueldo si pasa ahora es que también no va a servir de mucho que a ustedes les quiten la mitad de su sueldo y el ciudadano no vea en qué se usó ahí no hay ahorro usted puede decir está dándole a la gente que me apoyó como de reciprocidad hay un tema con respecto a la función del diputado los diputados no reciben para gestión social no tienen una partida económica de gestión social con la que te permita ayudar a la gente y hay muchas necesidades recibes de tu sueldo y te lo digo por ejemplo a inicio la primera quincena que yo recibí tenía un compromiso de campaña en una comunidad que se llama López Rayón del municipio de Cuencamé y fui y entregué la mitad de mi de mi quincena posterior a la que sigue tenía un compromiso en una localidad que se llama San Antonio de la Laguna en el municipio de Santa Clara y también fuimos a hacer esa aportación y diferentes gente que se acerca por ejemplo un niño que fue a esta propuesta del diputado Rijo donamos 3 mil pesos todos todos los diputados es el segundo y después para los esquimios y después fue una propuesta de Ali Gamboa y también hicimos esa aportación yo creo que pues los que prometieron esto pues en los demás no debemos de incumplir pero también ojo no nos vayamos a descontar el sueldo y resulta ser que el próximo año el Congreso pretenda aumentarse el presupuesto entonces tenemos que estar muy pendientes de eso y que también los medios estén muy pendientes de que tengamos la austeridad en medios pero no tengamos la austeridad real de que pregunemos con la austeridad republicana y pidamos después de que hay que subirle el presupuesto al Congreso porque X cosa de hecho ahorita ya le hay que bajar el presupuesto hasta los partidos políticos aquí está la tablita ustedes representan a diferentes partidos y pues me parece que la ciudadanía no estaría muy de acuerdo me queda claro hay elecciones pero el próximo año se les va a otorgar 91 millones 122 mil 111 pesos a los partidos políticos al PAN le van a dar 14 millones 881 mil al PRD 6 millones 561 mil 6 millones al PT que son los que están aquí representados 8 millones 594 mil a Morena 21 millones 533 mil a ver y sigue al PRI por ejemplo yo no sé por qué 18 millones 985 mil si realmente el PRI prácticamente está en la lona a punto de quedar ahí como el Duranguense o esos partidos pues de negociación o de ir por un espacio en el acuerdo de la planilla no sé el verde 6 millones es decir los menos 6 millones de pesos y medio 6 y medio todos los que son partidos pequeños yo creo que eso es por ejemplo el caso del PRD 6 millones de pesos el PRD como instituto tiene un gasto mensual que son de actividades ordinarias donde capacita sus cuadros donde da el crecimiento o el fomento para diferentes talleres para los para los propios empleados del PRD más o menos tiene un gasto no sé alrededor por ahí el secretario general me corrige ahorita un mensaje de alrededor de 400 mil pesos mensuales estamos hablando de que se quedaría un millón de pesos para campaña en 39 municipios no estoy justificando y ese millón pues en el PRD estamos acostumbrados a trabajar con eso y con menos no tenemos inconvenientes en la cantidad que se nos está dando el problema es para los partidos que están acostumbrados a trabajar con dinero por eso le digo a ver en este sentido diputada también para que usted comente hablamos de 91 millones de pesos para los partidos y otros 90 millones de pesos para la operación del proceso a ver seguimos teniendo elecciones caras una participación pobre no hay en realidad una participación abundante copiosa el abstencionismo tiene un porcentaje importante vale la pena yo le decía al abogado el duranguense que subió la tabla quejándose de las cifras le digo empecemos por el partido duranguense le digo como es posible que ustedes pues accedan a esa cantidad cuando realmente ya es testimonial lo que hay en ese partido ya me contestó que pues de alguna manera es lo que permite que los partidos pequeños puedan mantenerse en competencia le digo yo bueno pues que mejor que tuviéramos como en Estados Unidos dos partidos o tres y el resto se los ahorra en Estados Unidos porque ha funcionado una democracia que tiene de dos opciones nada más republicanos o demócratas a veces por ahí una vía independiente que no les va muy bien y así ha sostenido esa democracia en el caso de México nos sale muy caro nos sale muy caro ir a votar acabamos de salir de un proceso electoral y vamos a otro y cuando llegan nuevos legisladores con nuevas corrientes ideológicas uno creería que las cosas van a cambiar y pues por lo pronto para los partidos ya se fue igual yo le quiero decir que cuando andamos caminando con la gente esa es una de las inconformidades que tiene todo ese dinero que se está destinando a los partidos y si nos dicen es que pues deben de convencer ahora sí que para qué quieren el dinero ese dinero nos hace falta y sí definitivamente hay mucha pobreza al igual que el compañero pues sí se necesita algo de partida porque pues sí como dice el compañero tenemos que pagar renta tenemos que pagar ciertas trabajadoras que tenemos ahí y definitivamente es mucho ya hace tiempo lo había comentado el profe Gonzalo sobre pues hay que bajarle igual licenciado Andrés Manuel López Obrador hay que bajarle pues ojalá ojalá lean los comentarios porque hay gente que está diciendo que no lees todos por ejemplo que fuera igual si el mínimo que está recibiendo es el 6 millones de pesos pues que fuéramos todos los partidos con 6 millones no con unos con 21 y otros solamente con 6 ¿cuál es el financiamiento público? a diferencia de Estados Unidos efectivamente en Estados Unidos no hay financiamiento público pero hay el financiamiento privado y ahí entran otro tipo de intereses claro y aquí no seamos realistas en la política mexicana no entran otros intereses hay muchos intereses indiscutiblemente pero no nos convirtamos en una plutocracia como lo es en Estados Unidos por ejemplo en Estados Unidos no hay voto directo por ejemplo en la pasada elección Hillary Clinton sacó más votos pero no ganó y no ganó y no es la primera vez que les pasa entonces yo creo que si hay que hacer alguna reforma indiscutiblemente yo creo que hay un enojo de la sociedad por el dispendio que han tenido los partidos los políticos o sea todo este problema que ya cualquier aunque fueran 500 mil pesos para cada partido pues sería un exceso debido a lo que hemos pasado ya en la historia del partido y más ahorita hablar de 91 millones decimos cuando tenemos un hospital que luego no hay medicamentos y bueno sucesivamente Octavio J.R. que me reclamó que no había leído su comentario efectivamente dice si denle ayuda a todos los pueblos que han sufrido inundación David para que la gente vuelva a creer en ustedes deben ser honestos y ayudar a los que verdaderamente lo necesitan saludos gracias Octavio y dice y mi gorra mándenmela con mi amigo que viene por acá claro que si estamos a mandar tu gorra hasta Nebraska vamos a seguir con los comentarios es que les den no hallar por eso habla del tema de la inundación y del apoyo a esos poblados de ahí cerca muy bien Iván Rojas dice el desarrollo en Durango nunca se va a dar porque se acaba el clientelismo político se acaban los borregos para los partidos políticos dejen de engañar a la ciudadanía el más claro ejemplo de desarrollo industrial es Aguascalientes ejemplo nacional en desarrollo que por cierto es un estado que muchos años gobernó el PAN ahorita ya es el PRI ¿verdad? no es el PAN el PAN otra vez es un estado que ha tenido mucha alternancia fíjate y también el nivel de crítica de la sociedad y todo esto pues ha ayudado a todo esto y no solamente es con el borreguismo o X cosa porque partidos clientelares pues lo hay Morena hay en todo el país PTA hay en todo el país entonces yo creo que la medida en que la gente se interese en los temas políticos no en el repudio sino que se interese y salga a votar como lo mencionaste ahorita yo creo que las cosas se vuelven más competitivas Ceci Dung dice periodista leal bien los comentarios por favor si lo estamos leyendo Luis Alberto López Tello dice yo los reto a que hagan lo que el doctor Esteban donen su salario al cabo siempre pregonan que es más amor al servicio de los duranguenses ¿qué opinan ustedes de esa parte de que Esteban Villegas haya donado su salario completo? ya lo tuvimos ya lo cuestionamos nosotros ya ya hicimos nuestra crítica de retroalimentación en el purgatorio que tuvimos con él pero ustedes ¿qué opinan como legisladores? ¿les ganó el tirón? o es una medida populista ¿cómo la calificaría? yo respeto cada quien hace con su sueldo lo que quiere pues el diputado efectivamente tiene negocios y tiene ahora sí que de dónde vivir igual y el sueldo pues tiene más de dónde agarrar ¿no? entonces yo sí le quiero decir a usted yo hablo por Claudia Domínguez Claudia Domínguez se hace gestión si va mucha gente nosotros desde un principio dijimos este congreso de puertas abiertas y así estamos estamos por la parte de Zaragoza con las puertas abiertas y ahí entra mucha gente y entra mucha gente con muchas necesidades y los apoyos que nosotros estamos dando pues los pueden ver este si no estamos diciendo oiga doné mi sueldo oiga doné tanto de mi sueldo si se les dice se sube en el Face todas las fotos todos los apoyos que estamos dando para que la gente se entere o sea yo puedo decirle le doy más si yo hago mis cuentas yo le aseguro que doy muchísimo más de la mitad de mi sueldo no le mueva de más diputada si no luego le van a decir que le fue un poquito de la crítica a Paty Jiménez en su momento porque decía que no inclusive que no alcanza con lo que ganaba porque se criticó el tema de las gasolinas los sueldos etcétera entonces el ciudadano a veces no se conecta con ese discurso porque a lo mejor el ciudadano común pues dice yo dónde voy para que me den a mí no me han dado entonces yo no le creo el punto aquí es que creo que también no se debe desvirtuar que el diputado no lo tenemos y no lo queremos en el congreso para eso porque pues si eso fuera no hay no hay recurso que alcance para que le den a toda la gente que se acerque a pedir o a hacer una gestión el punto central que creo se requiere en un legislador es que esté orientando junto con el ejecutivo y con el judicial hacia dónde vamos como estado qué normatividad se requiere para que el estado lo que decía al principio el diputado no mandemos madera en rollo no mandemos piel o del ganado no mandemos todo en materia prima prácticamente sin producción la minería etcétera está presentándose un nuevo proyecto 2040 para el año 2040 donde queremos ver a Durango y a mí me da mucha tristeza haber participado al menos como escucha y en los foros en el 2020 mañana el próximo año estaríamos muy cerca ya del 2020 y todo eso que se pensó hace 20 años cuando empecé de periodista no se logró nada no se logró nada o sea no logramos vamos a hacer esta ciudad vamos a hacer este estado vamos a lograr que esto sea así pues no va a ser así yo creo ahorita respondiendo la pregunta que me decía el diputado Esteban bueno es válido lo que él hizo como dice la compañera él decidió hacer esto yo creo que también el extremo y eso pues ahora sí para mí es un ingreso con el cual pues obviamente mantengo mi familia yo soy comerciante pero también bueno con el sueldo que percibo pues mejoran las condiciones de vida yo creo que mucha gente pues a veces que se desvirtúa y te dice no pues sí donas la mitad del sueldo al cabo agarras más o das todo el sueldo y te robaste todo yo creo que que al trabajo que se realiza pues que se remunere y eso es lo que yo coincido por eso sí pero nada más hay una cosa diputada diputados que ojalá y yo sí les digo en buena ley que ojalá sí se regule que se haga si ustedes aprueban el 30 o el 40 lo que ustedes aprueben sea parejo y se destine a fines en específico y les digo como en todo respeto que no sea el maiceo porque la verdad un diputado no está para dar para dar dádivas un diputado está para que legisle para que atienda los temas de fondo que hoy tenemos en la congeladora yo no quiero saber cuántos temas están en la congeladora de legislaturas pasadas se han autorizado procuradorías que no tienen presupuesto ya pasó un sexenio y empezó otro y siguen sin presupuesto se han autorizado dependencias institutos y esa es la parte que nos decimos ahí es donde necesitamos que los diputados se apliquen y por último para yo darles también el micrófono en el tema de los de los ex alcaldes el congreso a través del órgano fiscalizador ha detectado en victoria no me voy a dejar mentir tienen ustedes ex alcaldes que en su momento les detectaron desfalcos o faltas comprobaciones de cuentas de hace varios 10 12 años y no ha pasado nada o sea porque se ha arreglado políticamente entonces esa es la parte que ojalá se dé no sé mira lo que estamos tratando en esta legislatura y voy al otro tema que ahorita está en controversia con la violación de las leyes que hubo en el pasado proceso electoral y que a este congreso le está tocando acatar una orden que nos está dando el tribunal electoral federal donde nos dice o lo hacen o los destituyo eso fue y además los meto a la cárcel por obstrucción a la justicia así está de ese tamaño está entonces y se trata de lo que está en la comisión de responsabilidades que lo que pasó en la última sesión del congreso es se inicia un procedimiento y se turno a la comisión de responsabilidades el tercer procedimiento el tercer para que empiece sería consecutivo de alguna manera habría una reincidencia por así decirlo bueno ya este tema pues la comisión de responsabilidades a la que pertenece usted acabamos de ingresar a la comisión de responsabilidades y aquí por un tema de quitar cualquier tipo de duda de que hubiera algún conflicto de intereses por parte del diputado José Antonio Ochoa ok él decide renunciar a esta comisión para no ensuciar este proceso que digan es que él puede aspirar a la gente y lo están haciendo aspira a la alcaldía de Durango él se retira de la comisión de responsabilidades y ya la en la en el grupo parlamentario se decide que un servidor inicie se incorpore no me ha tocado ninguna sesión todavía me va a tocar la primera va a estudiar apenas así es vamos a revisar todo esto y pues hay hay una ley de responsabilidad de los servidores públicos y tenemos que acatarla y yo creo que trataremos de ser lo más justos posibles o lo que le corresponda y después se pasará la decisión al pleno de los diputados para que en conjunto se decida porque no necesariamente todo lo que aprueba una comisión automáticamente se aprueba en el pleno te voy a poner como por ejemplo en días pasados a petición en una propuesta de los compañeros del PT propusieron de que ya ninguna calle colonia nada llevar el nombre de Luis Echeverría y Gustavo Díaz Ordaz que se eliminara y que se le cambiara al movimiento del 68 o 2 de octubre para no recordar a genocidas que tuvimos en la comisión se rechazó dos diputados el del PRI y el verde votan para que continúe Luis Echeverría y un servidor vota que se elimine pero es rechazada por la comisión pasa al pleno y el pleno nuevamente lo devuelve a la comisión para que se revalúe entonces es algo que también en el caso de lo que está pasando aquí en la ciudad de Durango y voy a lo que de esto trataremos de que no se den esas negociaciones políticas y que el que la haga que la paguen claro nada más para que responda la diputada mire es muy bonito todo lo que está todo lo que nos está pasando ahí en el congreso este hace un ratito si quiero aclarar no la llevamos bien en cuestiones también nos peleamos muy bonito también eso hay que disfrutarlo a mí me dijeron cuando llegamos ahí ustedes disfruten disfruten lo bueno y lo malo estamos trabajando estamos votando algunas cosas que no nos parecen en contra unas a favor siempre pensando en el bien de la sociedad a mí hace ayer que me tocó presentar un punto de acuerdo por ejemplo fue algo muy bonito para mí yo lo que estaba solicitando pues es un espacio ya en la en la sesión pasada habían subido otros diputados una iniciativa para lo para darle ahora sí que más más importancia a lo que es la leche materna me pareció muy bonito inclusive me sumé aunque ellos eran de otro partido político me sumé porque me pareció muy interesante y por supuesto que todo lo que tenga que ver con los niños lo vamos a apoyar ahora que me toca a mí poner subir un punto de acuerdo también se siente muy bonito que la gente apoye aunque sean de otras corrientes políticas y que en algunas cosas sí vayamos ahora sí que encauzándonos hacia lo que es la gente yo que pedía en ese momento bueno que se nos abría un espacio para que hubiera un espacio para que las mamás que ya tuvieran a sus bebés y los tuvieran chiquitos pues tuvieran la oportunidad de poder sacarse la leche y guardarla en un refrigerador mientras en lo que llegan a su casita entonces para mí fue muy emotivo que la mayoría levantara la mano y apoyara fueron todos los que apoyaron en que se nos abría un espacio ahí para que se llamara lactario para que todas las mamás no solamente las del congreso sino gente de las instituciones aledañas y gente que tuviera la necesidad de sacarse su lechita la guardara en un espacio muy reducido porque no necesita ahora sí que mucho dinero para la inversión un silloncito muy cómodo una mesita y para mí fue muy emotivo que me me van apoyando gracias diputada Francisco Rivera dice si son comentarios negativos tienen que disfrazarlos no aquí los leemos como van así que no se preocupen Ceci Dum dice gracias por todo el apoyo maestra Claudia Domínguez Mario Alberto Quiñones Aldrete dice el PRI y el PAN el PRI y el PRD igual están en la lona Saúl Aguilar gracias por todo maestra Claudia y dice saludos a la maestra Claudia maestra Yadira dice traen una superbrigada de beneficio social los sábados en diferentes colonias y fraccionamientos y pues no es nada fácil donar el sueldo cuando las personas tienen el nivel socioeconómico alto Lourdes Treviño dice en su transmisión está mi calle los felicito es hermoso escuchar y ver nuestras colonias en vivo desde tu calle es una transmisión que iniciamos ayer aquí nos dicen que lindo tierra blanca dice por la calle Juan de García por ahí nací viví en su infancia luego haremos un recorrido y vamos a andar en diferentes municipios estamos haciendo diputados un nuevo espacio que se llama en vivo desde tu calle ya van dos colonias que visitamos ayer fue la José Martí expetista la colonia ya ahora pues ya es muy plural lo que sí es que es un barrio complicado la verdad este sal si puedes sal si puedes de verdad está de miedo literal diputado es un cuadro que no tiene salida casi nos atropellan de hecho un chavo que no importó y dijo así mero y hoy estuvimos en la colonia obrera pero vamos a seguir haciendo esto y también en los municipios diferentes visitando las colonias no solo hablar de las necesidades también de las mismas historias que tienen las colonias entonces se los compartimos muchas gracias salud a la maestra Claudia y gracias por apoyar muchas gracias a los más necesitados y regresen con su gente a brindar apoyo así es así se habla maestra Alberto López Tello queremos el reto de donación de salarios para todos los del congreso esta parte se irá a concretar diputados si 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 va a llegar digo porque dice el diputado Ramos pues los que lo prometieron que lo cumplan no no a ver ojo nomás no salgamos de que donamos el sueldo y luego nos aumentemos el presupuesto en el congreso ok ok pues usted va a estar ahí diputado usted se va a dar cuenta usted es vos yo espero que no salga con la propuesta yo si el presupuesto que se presta para el que está para las fracciones se tiene que dar se tiene este dinero diputado se tiene que dar así que este ya sea en proyectos ahora si que para bienestar social yo no le tengo ningún problema por la donación del sueldo si y ojalá nada más como dicen ellos si es la mitad que sea la mitad en que lo vamos a gastar así es y que no salgamos de que nos aumentamos el presupuesto los diputados claro si que ya nos aumentamos en gasolina o en dieta de no sé qué y en dieta de no sé cuánto hay una comparativa que hacen la verdad no tengo la certeza de que la fuente sea confiable de que la propuesta de Andrés Manuel López Obrador para el ejercicio 2019 engrosa la nómina del gobierno de la república de 880 mil millones de pesos a 1.400 millones de 880 millones de pesos a 1.400 es decir sube alrededor de un 40% la nómina del gobierno que se supone que viene con austeridad por eso vale la pena no creer que a lo mejor porque vengan de Morena o del PT o de van a venir buenas decisiones o decisiones con el corazón en la mano para ayudar a la gente hay que tener cuidado con eso y lo de la donación del sueldo creo que es un buen gesto como dicen que lo pueda donar a lo mejor no lo necesita yo creo que el diputado si tiene que ganar bien para que se respete su trabajo para que espiremos a que no ande pidiendo noches arreglos para que su sueldo sea decoroso por ser una carrera política Rigo decía 40 mil pesos más o menos a mí se me hace un sueldo decoroso son 28 mil pesos los estamos cobrando a la quincena que se donara el 40% un diputado andaría ganando como 40 en total ya al mes de los 78 les quitarían como 38 mil son 28 mil pesos por quincena en efectivo en la bolsa son 28 mil pesos por quincena es que los aguinales también el fondo de ahorro el retiro los impuestos impuestos de que sigo leyendo más mensajes pero de que tenemos que cumplir esa propuesta si la tenemos que cumplir ya que somos mayoría claro claro aquí la maestra Claudia Traiporra y de Dera dice así es maestra nosotros sabemos que con usted si se resuelven las gestiones y no nos dejan el olvido estamos con usted maestra Claudia Domínguez gracias por cumplir Luis Alberto López Tello dice si pero la remuneración justa como un salario es de 50 mil pesos mensuales Luis Alberto López dice justo sería que el salario para ellos fuera de 15 mil pesos y en verdad yo lo sé con conocimiento de causa yo trabajé en el congreso cuando el meño era oficial mayor y era de su equipo de trabajo y saqué una buena lana de podas de todas partes y partidas del congreso son las estaciones del delito son las evidencias aquí mi compa ya le responden a la comisión de responsabilidades saúl aguilar dice el león piensa que todos son de su condición y por último dice Luis Alberto López Tello como uno es bonito si cada partido político tiene asesor político para que ustedes no nomás vayan y lean las iniciativas solamente los chidos son todos los asesores que dominan pues si es cierto hay que reconocer el trabajo de los asesores en el caso de ustedes pues llegan todavía aprendiendo dicen que el primer año es para aprender yo creo el trabajo de los asesores que hay en el caso de la fracción del grupo parlamentario del pan ya iba a decir de mi partido no que pasó del pan hay un asesor jurídico que es el que nos es Chagoyán es Chagoyán tiene mucha experiencia por eso lo repiten y lo siguen tú llevas la propuesta por ejemplo en el caso de la pasada sesión yo hago un tema de lo que es un exhorto acerca y al gobierno del estado para que se agilice que saquen ya el esquema de comercialización yo se lo planteo a él y a él me busca el fundamento legal como debe de ser preparamos y es lo que presentamos en el pleno yo creo que la especialización de ciertas profesiones como los asesores que están en el congreso es importante claro porque no podemos no pueden ser todólogos ustedes no se puede yo creo que nadie puede ser todólogo claro muy bien diputados vamos a cerrar este programa primero las damas diputadas que le dice usted al electorado a la gente del cuarto distrito que obviamente va a esperar que su diputada pues esté así como anduvo en campaña pues esté presente hay algunos vienen inclemencias usted tiene un distrito de muchos contrastes también tiene una zona de mucha marginación así es sí pues mire primeramente lo que cumplir lo que dijimos en campaña vamos a estar con ustedes nosotros en el congreso ahorita como ustedes lo decían estamos de puertas abiertas y estamos apoyando en iniciativas también como dice el diputado tenemos las ideas y son los diputados los los asesores los que nos aterrizan las propuestas que nosotros vamos las iniciativas que vamos y leemos ahí al congreso entonces decirles a toda la gente bonita que nos está viendo que estamos ya recorriendo el distrito es un distrito muy amplio traemos unas brigadas muy bonitas donde aprovecha la gente al máximo todo lo que llevamos y muy pronto vamos a estar con ustedes diputado vamos yo creo que uno de los reclamos más grandes que tuvimos en la campaña fue de que los diputados jamás regresan que los diputados solamente piden el voto y ya no vuelven a saber de ellos hicimos un compromiso de estar cercanos yo creo que ya iniciamos con esto abrimos nuestras casas de gestoría lo que es el municipio de Guadalupe de Victoria lo abrimos en Cuencamé ya tenemos en Santa Clara en Peñón Blanco nos falta Simón Bolívar y San Juan de Guadalupe pero en próximas frechas lo haremos y que la gente se acerque a estas casas de gestoría ahí podemos apoyarlos con algunos trámites que podemos hacerles algunos descuentos que podemos obtener pero sobre todo a que manifiesten las inquietudes y las necesidades que tienen que podamos llevar al Congreso porque finalmente es lo que somos los diputados la voz del pueblo en este caso el distrito que representamos para poder encontrar problemas porque si es lamentable de veras que en regiones tan pobres como lo es el semidesierto en el caso de Simón Bolívar pues que se vayan las piedras de Onix sin ningún proceso que no generan trabajo en los llanos que se nos va el frijol que nos defraudan totalmente por ejemplo una experiencia que acabamos de tener en los llanos en esta temporada que se produce el silo es muy común que llegan los llegan los establos productores o intermediarios no propiamente los establos como el silo tiene una está entre más pase el tiempo sin cosecharlo sin cortarlo se te pierde peso o se te vuelve grano o ya no te ves tan rentable entonces ellos aprovechan y hay situaciones en las que te dicen pues me lo fías me lo llevo y de la laguna te mando el peso de lo que sacaste si y te lo pago a tanto entonces y ya no los volvemos a ver no en días pasados estuve con la fiscal tuvimos una reunión con los comisarios ejidales de Guadalupe Victoria para que supieran cómo evitar este tipo de fraudes que es muy común en la zona de los llanos y para eso estamos los diputados este ponerme en las órdenes y yo creo que que conocemos bien la región somos de la región y vamos a expresar lo que la ciudadanía requiera aquí en el Congreso excelente pues muchas gracias a los dos por estar hoy en el purgatorio vamos a estar muy pendientes de darle seguimiento a su trabajo y ojalá en otras ocasiones podamos revisar pues qué están haciendo qué iniciativas han presentado qué resultados nos han dado mañana en la mañana hay una protesta de estudiantes en la dirección de transporte subsecretaría de transportes siguen sin acceder a la ruta que los lleve hasta la facultad de enfermería de la Universidad Juárez y pues al ver que no hay resultados a la de siempre a ir a hacer protesta a ir a hacer movilización mañana por ahí andaremos diez y media de la mañana para que estén pendientes la comunidad universitaria darle seguimiento por supuesto al caso de Brian Parra golpeado que está en el hospital San Jorge no sabemos bien él tiene sus propias acusaciones acerca de quién pudo estar detrás de ese levantón o golpiza que recibió y así por el estilo de los demás temas estaremos pendientes muchas gracias échale ganas nos vemos mañana deshablamos desde el purgatorio cualquier parecido con la realidad es obvio se dice que estamos acá porque en vidas pasadas condescendimos al odio él se robó aquel vado